Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Draquebel comparte en Instagram una fotografía junto a Janet García. El popular actor Draquebel causó sensación entre sus seguidores al publicar foto junto a la mexicana Janet García. El artista de norteamericano Draquebel se presentó en el programa Hoy. El conocido cantante no desaprovechó la oportunidad para poder fotografiarse junto a Janet García. Bell publicó la fotografía en sus historias de Instagram. En imágenes se puede apreciar a Janet García junto a Draquebel que sonríen para la cámara. Bell fue al programa para promocionar sus nuevos temas. Janet García no se quedó atrás y republicó la fotografía de Draquebel en Instagram. En las imágenes se puede apreciar a la chica del clima visiblemente emocionada por ser fotografiada junto a un artista de tanta trayectoria. Cabe indica que Janet García tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram a los cuales siempre cautiva con sus fotografías y vídeos. Janet García también acaba de publicar una fotografía en traje de baño y en blanco y negro. La publicación tiene más de 120 likes por parte de todos sus fanáticos en Instagram. La más bella de la televisión, muy buena fotografía, siempre será la más linda del mundo, eres muy sensual, son algunos comentarios que se pueden encontrar en el Instagram de Janet García.